Millones de familias latinas en Estados Unidos no reciben cupones de alimentos por temor a represalias. Aún sin recursos suficientes para llevar comida a su mesa, estas familias todavía temen a la regla de la carga pública de la era de Trump, que ponía en peligro la solicitud de ciudadanía o de residencia si los miembros de la familia utilizaban algunos programas gubernamentales. El grupo Latino Unidos U.S. y la organización No Kid Hungry ahora están lanzando una campaña para alentarlos a inscribirse. Y es que tres de cada cuatro familias inmigrantes no saben que la regla de la carga pública del gobierno de Trump dejó de aplicarse cuando el presidente Biden asumió su cargo. La participación de este programa de cupones entre los niños que son ciudadanos estadounidenses y que viven en hogares con estatus migratorio mixto se redujo en casi un 23% del 2018 al 2019. Organizaciones en defensa de los derechos civiles de los latinos estiman que más de cuatro millones de hispanos elegibles para recibir los cupones de alimentos no se han inscrito en el programa. De hecho, la administración Biden implementó el mayor aumento en los cupones de alimentos en la historia del programa al subir a más de 36 dólares el beneficio mensual promedio para una persona. Defensores y expertos consideran que estos beneficios son una poderosa herramienta para reducir la inseguridad alimenticia y la pobreza infantil en el país. Gracias por ver el video.